Mis amores, la palabra que les quiero compartir en este día se encuentra en Hechos 2, versículo 35. Dice esta palabra, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Qué hermosa palabra, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor te dice en este día, no hagas absolutamente nada, siéntate, regocíjate, adórame, goza la vida que te estoy dando, que yo me voy a encargar de poner todo, todo, todo lo que hoy te está opresionando en su lugar. El Señor se va a encargar de tus enemigos, así que sigue esperando en el Señor, porque Dios cuando hace algo, lo hace perfecto. Deja la justicia en sus manos y verás la gloria de Dios.